Carlos, bueno, se quedaron con un triunfo importante para pasar ese mal trago que habían tenido contra 3 Algarrobo Sí, buenas noches ante todo y sí, la verdad que sí, contento, también cansado porque la verdad que costó mucho pero bueno, gracias a Dios pudimos dejar los 3 puntos que es lo que queríamos un rival complicado, se nos cerró bien, estaban bien parados igual creamos muchas situaciones en el primer tiempo y bueno, nos fuimos al descanso un poco con bronca porque no podíamos compartir, pero bueno, sabíamos que jugando de la manera que estábamos jugando en cualquier momento podía llegar el gol ¿Fue importante que Torales abriera el marcador al principio del segundo tiempo como ya para llenar el camino del triunfo? Sí, sí, la verdad que sí, ahí se nos hizo un poco más fácil, podemos empezar a hacer el juego que nosotros queríamos aunque se nos vinieron un poquito ellos, pero bueno, la pudimos tener, manejar y bueno, gracias a Dios después llegó el segundo gol que eso nos dio un poco más de tranquilidad Segundo gol que vos convertiste y eso le dio ya el triunfo como para asegurarlo, ¿no? Sí, sí, de ahí yo creo que empezamos a controlar el partido nosotros, la tuvimos, manejamos los tiempos y bueno, eso es lo que queremos, así que ojalá que lo podamos seguir haciendo y bueno, también felicitar al grupo porque la verdad que hizo un sacrificio bárbaro estamos bien y bueno, esto nos sirve y creo que nos merecíamos un triunfo así acá del local Y esa situación se pudo observar, ¿no? porque fue una semana corta de trabajo para recuperarse de esa derrota y hoy hubo puntos altos en todo el equipo eso habla de la mentalidad por la cual están atravesando y el objetivo es uno solo, ¿no es cierto? que es clasificar Sí, vos lo dijiste al principio, estábamos con mucha bronca y un poco amargado porque se nos escaparon tres puntos de visitante que no se nos podían escapar pero bueno, son errores que nos hacen, nos tienen que hacer fuertes tenemos que corregirlos y bueno, semana corta también como dijiste y se trabajó, se trabajó esto, salir a presionar, sabíamos que nos iban a esperar que se iban a parar bien y bueno, en el primer tiempo no pudimos concretar pero bueno, gracias a Dios se le abrió el arco a Torale y bueno, ahí al principio se nos abre el partido y después pudimos desplegar el juego nuestro más tranquilos Quizás uno de los puntos flojos porque no hubo muchos puntos flojos pero quizás fue la definición, ¿no? ¿De Torales? No, no, de todo lo que generaron en el primer tiempo y era lo que los puso un poco nerviosos porque no podían abrir el marcador y quizás fue eso un poquito el punto flojo de estudiantes el resto no, estudiantes jugaron muy bien hoy Sí, como te dije recién, nos fuimos con bronca porque tuvimos muchas situaciones y no las podíamos concretar yo creo que el arquero de ellos fue figura en el primer tiempo pero bueno, a la vez estábamos tranquilos porque sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien y si lleguíamos así en el segundo tiempo, en cualquier momento podía llegar el gol y bueno, gracias a Dios ahí los primeros minutos, primeros segundos pudimos convertir y bueno, como te dije un par de veces se abrió el partido En lo personal, el segundo gol, ¿con qué convicción lo fuiste a buscar? ¿Cómo fue ese gol? No, tiro ahí una pared con Coqui y la voy a buscar y bueno, gracias a Dios la pude meter hace un montón que no podía hacer gol y bueno, en lo personal muy contento pero más que todo contento por el grupo que la verdad labura día a día para poder conseguir el objetivo que dijiste vos hace rato que es la clasificación Gracias Carlos A ustedes